Se que va a sonar muy extraño, pero los morts siempre me contaban leyendas de alguien de torren 4 llamado el reparador, si esta roto el reparador lo repara Entonces, vayamos a ver si las leyendas son ciertas No puedo creer que salvamos Misa, que tal si reparamos este cuarzo fascico y salvamos el universo No puedo creer que salvamos el universo